utilizó un tractor para crear una imagen religiosa. La figura quedó plasmada en 24.000 metros cuadrados de un campo cercano a la localidad de Castañaro, en la provincia de Verona. Darío Gambarin creó la gran obra titulada El Sufrimiento de Cristo, con motivo de un evento de la Iglesia Católica que comenzará el próximo 8 de diciembre. El autor describió su obra como un intento de mostrar el momento difícil que enfrenta la humanidad.